Todos los factores para que mi ego se fuera a la chingada estaban ahí, güey. Ok, entonces eso indica que hubo un momento en el que el ego regresó. Uy, venimos a un momento difícil de la noche, ¿no? Ok. De hecho, ayer. De hecho, ayer, en Juárez, ¿no? No, no te quedas. No, sí he tenido momentos. Yo en mi rutina le llamo momentos de humildad, güey. Ok. Top momentos que te mantienen humilde en el estándar. Sí, son momentos... Son etapas que te ponen los pies en la tierra, ¿no? Sí. Eh, hubo dos. El primero fue regresando de The Day Show en Morelia. Me fui a un open mic a la Vaca de Troya. Dije, ya, güey, vas a una verga, ¿no? Y voy y a calar cinco minutos. Calar, que era material que yo ya había contado allá. Cinco minutos, de nada, vato. Ni un... O sea, no dijiste ni cinco de los veinte buenos. No. O sea, fueron calabaza, vato. ¿Trataste de hacer lo mismo? Traté de hacer lo mismo. O sea, de cotorrea con la raza. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué la chingada? Y la gente así de... ¿A qué te dedicas, güey? Cinco minutos de valer calabaza, güey. Ok. Ok. Y me fue muy mal, ok. Mi segundo momento de humildad fue después de... Que salí de gira, por así llamarlo. Que fui a varias ciudades a dar show. Me había ido muy bien la gente. Me había ido muy bien, vato. Y me fui después a un show con otros compañeros comediantes. Y el show estaba muy malo. O sea, había gente... ¿A abrirles? No, éramos varios comediantes. Ok. Como el que me contabas de San Luis Potosí. Ajá. Éramos varios comediantes. Y un... Y la gente no se estaba riendo, güey. O sea, yo estaba programado a subirme después. Y me dijeron... No, vato. Súbete tú, güey. Para que lo levantes. ¿Tú abriste? No, no. Yo no abrí. O sea, yo iba después. Y me dijeron... Súbete antes. Porque la gente está muy mal, güey. O sea, el show está de la verga. Y te vas a subir tú. Y la vas a reventar. Y vas a poner el público chido, ¿no? Sí. Yo creo que sí, güey. Estás hablando con César Nava, Don Vergas. En este momento yo voy a levantar el puto evento, güey. César Navarroque. César Navarroque. César Navarroque.vergas me llaman, ¿no? Como dice Nancy Olvera. Ahí dice, ¿no? Ahí estoy. Y ahí voy yo de Don Vergas, ¿no? Claro, güey. Y me acuerdo que en ese entonces estaba creando una rutina de... Y lo cuento ya en mi show a veces. De la religión, güey. En una iglesia, ¿no? Es súper original, güey. Para empezar. Casi en ningún comienzo se le ocurre hablar de la religión. Entonces, llego yo y... Ey, voy a hablarles un poco de religión y no sé qué. Y empiezo mi rutina. Y empiezo, y empiezo, y empiezo a hablar. Y cinco minutos de nada, vato. Diez minutos de nada, vato. De nada. Y mientras estaba yo valiendo verga, en el silencio de toda la gente, una muchacha me dice, ya mero se va a acabar la misa. Y en ese momento toda la gente se rió, güey. Con lo que dijo... Nadie se había reído tanto en ese show más que lo que dijo esa morra, güey. Entonces, ¿te sientes de la verga, güey? Entonces, yo me dije, tienen razón, estoy valiendo mucha verga, ya me voy. Y me bajé, güey. Me bajé, güey. Me bajé triste. Y dije, no sirvo para esta mierda, güey. No valgo, verga. Me voy a retirar. Soy un pendejo, güey. Que ando haciendo comedia. Soy un imbécil, güey. Sí me tiró muy feo, güey. Entonces, sí... ¿Sí te pausó productivamente? Productivamente porque de ahí me propuse a no desistir en el escenario. O sea, de no bajarme. Si veo que el público no es el mío, o sea, me bajo con dignidad. Digo, buenas noches, les dejo el siguiente comediante, ¿no? Sí. Y ya. No decir, sí estoy valiendo verga, sí es cierto. Sí, exacto. Perdón. Sí, o sea, te bajas con dignidad. Y me propuse a hacerlo mejor, güey. ¿Sabes? A decir, voy a hacer rutinas o voy a hacer beats que sean infalibles. Que sí o sí la gente se ría. No importa de qué color seas, de qué pienses, que creas, cuál sea tu ideología. Me vale verga. Te vas a reír, güey. Y me puse a trabajar mucho en eso, güey. Entonces, sí tuve muchos momentos muy culeros, güey. ¿Pero cuánto estuviste pausado después de tu segundo momento de humildad? Eh, yo ya no me volví a subir en show como unos cuatro meses, yo creo. Verga. Sí, sí me... ¿Y del primero? Fue más corto, imagino, ¿no? Porque dijiste... No, del primero sí me volvió. Ah, güey. Sí, porque eran cinco minutos y dijiste, tengo una hora todavía. Todavía tenía el ego. O sea, sí me pasó que yo me creía una verga y dije, ah, claro, güey, una verga yo... ¿No entendió el público lo que venía? El público no. Es comedia pendiente. Pero no, güey, sí, sí. O sea, el segundo sí fue un punto de quiebre en tu comedia. El segundo sí fue un punto de quiebre. Porque dije, esto me puede volver a suceder, güey. Y no quiero que me vuelva a suceder. O sea, fue... No me puede volver a pasar esta mierda, güey. Entonces me enfoqué a ser muy bueno y estamos intentando ser muy buenos para que la gente se ría sí o sí. Sí o sí, güey. O sea, el público nunca tiene la culpa. Eso me queda claro, güey. Nunca tiene la culpa. Jamás, güey. Tú puedes tener tres personas. Es tu pedo hacerlos reír a esas tres personas, güey. Es más difícil. O sea, la gente piensa... Ay, güey, ¿cómo voy a subir con mil personas a hacer reír? Es más fácil, vato, hacer reír a mí. Es más fácil hacer a la masa. Sí. Que a... Cuando vino el güey Trejo, güey, estuvo en la casa de los perros y eran como... A lo mucho, diecinueve, diecisiete personas, güey. Ajá. Y éramos, haz de cuenta, ponle que dos metros más de este cuarto, todos hechos bola, güey. Ajá. O sea, el güey estaba en la esquina, todos sentados viendo, güey, todo lo que decía el público de entre ellos, se escuchaba. Todo era muy caótico, güey. Sí. Y digo, alguien sin tanta experiencia no hubiera podido levantar ese show, güey. Sí. Pero ese cabrón lo logró. Es que es mucho... Le venía platicando a Luis que es mucho más difícil dar show para poquitas personas, güey. Porque cuando tienes poquitas personas, si una mesa, si dos personas empiezan a platicar entre ellas, se escucha mucho y te distraen a las otras tres mesas que te quedan, güey. Entonces ya pierdes la atención. Y en tu cabeza también. Y en tu cabeza... Se te va. Sí. Entonces, si es un chingo de gente, si dos personas están... Ya, te vale verga porque todos los demás están contigo. Pero si dos personas con poquito público están platicando, te hace perder todo el show. Entonces, le venía platicando lo que yo hacía. Le dije, güey, yo lo que ya hago es hablar con uno y me voy mesa por mesa, güey. Entonces, lo que te decía hace rato, le cuento chistes específicamente a personas de cada mesa, güey. Para que en cualquier momento diga, voy a poner atención a este güey. Sí. Porque en cualquier momento me va a hablar, güey. Entonces, a huevo todos te ponen atención, güey. Y es más cansado, es más difícil, güey, dar show para poquitas personas. Entonces, comediante, si se quieren dar neta tragos así de... De humildad. De humildad o de saber si la cuajas, da show para poquitas personas, güey. Para poquitas personas y trata de mantener la atención durante media hora. Neta, mantener la atención de media hora para 10 personas es bien difícil, güey. Bien difícil, vato. Para poquitas personas.